Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Señoras y señores, vuelve a Jesús María Ulises Buena. Buenas noches Jesús María. ¿Y en dónde está la palma? ¿Y en dónde está la palma? Porque aquí, para todos ustedes, comienza el corteto del bueno. Porque aquí, para todos ustedes, comienza el show en vivo de Ulises Buena. Buenas noches. ¡Oye, hijo! ¡Escuchó! Me dijeron que ando en una pista no te quiero, que me vieron con otra en el club, pero esos solo son de Dios. Y que no digan mentiras sobre los dos, no sé por qué se meten entre tú y yo, sé que también extrañas despertarte conmigo y hacer el amor. Hoy es catorce de febrero y sin querer más bien te quiero, es que sin vos no le estoy pasando bien. Y ya te duro este dinero, te abrazo lo tuve y luego y es verdad, pero pensándote. ¡Escó! 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 que vienes a buscar la última oportunidad qué hacer La zona de mis sueños Pensándome sin río, pensándome dolor Pensando que algún día todo cambiaría ¡Ahora mírame! ¡Ahora mírame y dime lo que es! Desde que tú ya no estás en mi vida Yo soy portugués y me siento también Y te aseguro que lo cambiaría de un solo rector De que estoy viviendo todo ¡Ahora siente! ¡Fuera! ¡El grito de Gestor María! ¡Airelo! Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes todo Y te quedaste sola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te quedaste sola! ¡No te quedaste sola! ¡No te quedaste sola! ¡Ahora mírame y dime lo que es! Desde que tú ya no estás en mi vida No solo por tu querer Y me siento también Y te aseguro que lo cambiaría de un solo rector ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora mírame y dime lo que es! Desde que tú ya no estás en mi vida No solo por tu querer Y me siento también Y te aseguro que lo cambiaría de un solo rector Que estás en mi vida ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todas! ¡Vamos a todas! ¡Vamos a todas! ¡Vuera! Oh, yeah! Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Seguimos iniciando. Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y levantame la manito bien arriba de un lado para el otro. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y levantame la manito bien arriba de un lado. Y hoy logré soterar Porque vivir ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te matas te enseñé a pelear Y tan fuerte que mi propio llanto Me hizo levantar No me puedes parar Me llevo entre el piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa de los carnes del mar Tómate una cerveza y me lo baila Y no me puedo parar Las ganas de vivir y en la noche a cantar Volver a ser feliz si con tu poco quieres dar Poder recuperar lo que deje de amar Y no me pueden parar Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y que se le hagan la marita de un lado para sobre el otro! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Gracias! Lo canta todo Jesús María! Porque aquí está esta... Y Adriana, ¿la hijita es una espantola Bambina tiene la mirada de las viadas Solo las cosas simples de la vida Al día le gusta creer que se le llueva Cuando la lluvia la salpica en la galería El trabajar todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastar sin siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta con Edita Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Yo le he elegido la ventana de su vida Para mirar cómo se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaba él en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veía A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque duelo No me quieras porque quiero darme Un día a media si es contigo Que sonrisa de bastarme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero darme Que la vida es donde sea y se es contigo Que sonrisa de bastarme No me sueltes porque no me sueltes porque no me sueltes porque no me sueltas Gracias a todos por hacernos el aguante Por esperarnos hasta esta hora Que Dios los bendiga de todo corazón Pero mucha gente valora el tiempo Y lo valora Cuando es tarde ¿Cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Vamos ¿Y en dónde está la palma? ¿Y en dónde está la palma? Para los amigos que están en el fondo también Y todo Jesús María ¿Y en dónde está la palma? ¿Y en dónde está la palma? Los amigos de Yatra también Para todos los amigos del país que nos están viendo Vamos ¿Y en dónde está la palma? ¿Y en dónde está la palma? Y los cuatro de tierra seguimos iniciando Escuchá Un día se fue No me la esperaba Con su equipaje, recuerdos, historias privadas Y solo ella sabe ¿Y en dónde está la palma? Yo me quedé sin abrazarla Mi corazón apagado Soy el que me he equivocado Y acabé en esta canción ¿Dónde está? Hay quien te acaricia en silencio En silencio empañando tu cuello Él no te escribe canciones Sufriendo en el bosque Sufriendo en el bosque Sentido en robado Si no estás conmigo Estoy bien siniestrado Pues no te acaricia en silencio Entonces no te acaricia en silencio No te acaricia en silencio No te acaricia en silencio Si nadie conoce tu cuerpo Con este secreto de nuestros pecados Un voto de recuerdo De tantos años Que te he encontrado Espero te quiera Y te sepa cuidar Mamá mía Mamá mía Mamá mía Muchas gracias Y el grito bien fuerte En el pueblo liceo Esta noche Que se sienta Que se sienta No puedo explicar Qué pasó No fue tuya No fue tuya No fue tuya Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Dejado y oscuro Que allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida de este delito Que alguien me dudaba Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento Volar Pero no somos Se me quedaron Tantas cosas En tu cama No insisto Que este tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Y el viento Traes desde tu casa En esta rodea Que no aguanto Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que hoy siento Que este tiempo Se me escapa Me encantan Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que hoy siento Que este tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa En esta rodea Que no aguanto Nunca Y el grito Y el grito Y el grito Muchas gracias